Y en teoría, sí, vale, sí, sí que estamos en directo, se ha puesto directamente, que bien, oh, vale, angry videogame nerd, adventures, continuamos donde lo dejamos, está el sonido muy alto, no, lo bajamos y todo, vaya por dios, otra vez viendose grande ese pequeño constantemente, no, ahora no se ve, que, 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 que mal optimizado está hecho, eh, no puedes hacerlo grande ni pequeño a la voluntad, solo es cuando le dé la gana, a ver, venga, ahora, vale, continuamos donde lo dejamos, en la anterior episodio decimos estas tres, ahora toca Blizzard of Walls, Eh, un nivel de nieve realmente es tan, no sé qué con la originalidad Ajá Ahí pone culo Vale Este lo recuerdo como uno difícil, eh Ajá Más que nada porque hay un montón de bolitas de nieve y casi todas las bolitas se quitan, y el boss es bastante complicado, eh Vale Vale, ojo Oh, vale Uy, solo tengo diez vidas, eh Vale Vale Vale, podemos, volvemos, volvemos a por la cerveza Vale Más o menos me acuerdo de... De este... nivel Sé que luego hay una parte que se complica bastante más De momento todavía es pasable Ah No se debería derretir el hielo con el... con el fuego Pues no Dicen Este power up es una mierda Ah, pues esto no puedes hacerlo, creo, eh No Te mata, te mata Oh, vale, vale, a ver Pensando, eh Si... si vamos muy rápido, morimos Bueno, a ver, tenemos poca vida, vamos a morir sí o sí, pero... Esto es muy de Super Mario Bros Vale Oh, que hablas No es justo, ha atravesado ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¿Qué hablas? Vale ¡Ojo! ¡Ahora! Vale Lentamente, no hay prisa ¡Jope! ¡No! Pensaba que pasaría con la... Invencibilidad ¿Ves? Si vas rápido, estás muerto Si... si te frustras y vas rápido, estás muy muerto ¡Corre! ¡Ojo! ¡No! Ahí va lento Uy, vale Me ha salido bien la jugada Vale Vale Vamos despacito Despacito y con buena letra Jope Jope ¡Aaah! Guardamos Hay una vida ahí Nada, da igual Bueno, probablemente moriríamos ¡No! Bueno, tenemos el glitch goblin ¡No! Venga ya Vale Vale, creo que es por aquí No, 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 por aquí no es Se ha caído Ojo Vale Voy a morir antes de llegar al boss Seguramente Pero A la siguiente no lo pasamos Se ha empezado con 10 vidas, tío ¡Ojo! ¡Oh! ¡Santa Claus! Ah, no es el boss No es para esto Es que el tío este No odia la navidad Pero hace un montón de bromas Con que la navidad es una mierda Y tal Que la navidad es para que le compren videojuegos Y ya está O sea, no... No le gusta la navidad Vaya Y entonces baja en la ladera Encima del cadáver de Santa Claus Oh, vale, vale Me acordaba de eso En la segunda Tienes que saltar ahí Casi no merece la pena nunca atacar, eh O sea, atacar solo para romper algún regalo o algo Pero casi siempre me hace la pena saltar Vale, ojo Los malos son los cubos De insta kill Hay dos Uno aquí adelante, creo Uno por aquí Uno aquí Y el otro es aquí Tienes que saltar Pues si no saltas, lo pillas Vale, y este es el boss Vamos a verlo Estos boss son los Spiritus de las navidades Y solo les puedes dar cuando estén juntos Entonces van yendo cada vez más rápidos Y... Lo recuerdo como el peor boss, eh Vale O sea, son el peor porque tienes que darle Cada vez son más rápidos Y tienes que darle solos en el medio Entonces tienes que tanquearte al menos un Al menos tienes que... Además, vienen por aquí y tienes que saltarles Y no puedes Al segundo no le puedes saltar Porque te golpea y sube al instantáneo Es muy difícil Es bastante complicado, eh Este lo recuerdo como de los peores Así que bueno Vamos a pasar otra vez al nivel de hielo Que va a ser ahora fácil Porque ya sabemos como es Tampoco es tan complicado el de hielo, eh Pero bueno El peor es el de la casa encantada, tío El último El boss creo que es muy fácil Y el nivel es horrible Tatea tipo para que lo veas Como eso Estás muerto Tus amigos están muertos Tu madre y familia es muerta Tus malditas mascotas están Siendo despellejadas vivas Tu madre es una maldita puta Tu vida es una mierda El mundo entero te odia Vas a ir al infierno Vive con ello Game over Y ya está Vamos allá A ver si podemos llegar Con la mayor cantidad de vidas posibles Yendo con cabeza Y paciencia Venga, hombre El ciervo este es inmortal O sea, es inmortal Se ha bugueado No tiraba bolitas Ese Las tiraba el otro Mira, muere Vale Vale Volverá el pájaro Vale El esqueleto me gusta menos No me gusta llevarlo Al tío el esqueleto No por nada Sino porque, no sé Me parece menos preciso El golpe y tal Aunque hace más Rrrr Área No sé No me gusta Pero hay un boss Que no me lo sé pasar Sin el esqueleto Se diría que es obligatorio Llevar al esqueleto En ese boss Más adelante Hay un boss Es que necesitas el esqueleto Es que si no Yo no me lo pasé Sin el esqueleto No te lo pasas ¿Ves? Ahora no estoy fallando Ni una Porque ya Una vez que lo haces Más o menos Sabes como es Y ya te digo Este juego Me lo he pasado ya Dos veces Pero no lo había grabado ¡Oh! ¡Oh! Vale Ha ido todo bien Vale Era por aquí Era por ahí ¿Y por aquí ¿Qué había? Ah, una vida Una absurda vida Vale Disponte a morir Santa Claus Es que todo enemigo Muele fácil Si sabes como Vale Vale Ojo Vamos poco a poco Este es fácil De No es un boss Simplemente Está Está ahí Bueno Esto ahora Sabemos como hacerlo Me ha matado Solo una vez ¿Eh? De momento ¿Ves? Son regalos de mierda ¿No? Su visión de la navidad Es bastante Particular ¡Eh! ¡Salto! Vale Vamos a intentar Matarlos No es No sé qué De los espíritus navideños ¿Hid? No sé lo que es Es que son horribles Es que es un boss Horrible Tío Venga ya Venga ya ¡Ay! De más te puedes caer Ahí Mira Con 30 vidas Yo creo que me lo paso ¿Eh? Pero a ver Venga a ver Este no se salta Vale Podemos saltar a este No Vale ojo No me mata ¡Oh! Además Uno es el del final de Castlevania Uno es un tío Y otro es el de El rosa no sé quién es Vale a ver El primero es aquí El primer toque Siempre es ahí El segundo es aquí El siguiente Saltamos a este Vale Si no le saltamos peor Apartamos Vale Este no le podemos saltar Podemos coger a este Vale Ojo Vale Ahora ¡Sí! ¡No! ¡No! Les ha quedado un toque Vale Podemos hacerlo Podemos hacerlo Vale Ojo Ahora aquí Ahora Ojo Hay que apartarse Del rayo ese Vale No 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 Si saltas ahí Te da Tienes que esperarse un segundito Aquí le damos siempre poco Vale Aquí podemos estar Un momento Apartarse Vale Ojo Ahora viene este Dale ahí Vale Ojo Vale Bien 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 Va bien Va bien Aquí no nos debería dar Vale Salto Salto Ojo Los tengo ¡Sí! Toma ya Perfecto Solo 7 muertes Vale Vamos a hacer Typefair Consumed Y este es Bienvenido al infierno Las calaveras son asquerosas Oh La bola Vale Ojo Vale Ese monstruo Este monstruo Que se lo inventa En un juego O algo Este se lo inventa A él Es como un monstruo De mierda O sea Y los duendecillos Esos creo que son Algo que En un juego Te tiraba eso Flechas desde arriba O algo así No me acuerdo ya Vale Poco a poco Poco a poco Un salto Vendecillo Vale Hemos pasado Gracias al glitch ¡No! ¡Uy! Aquí no hay nada Aunque parecía que hubiera algo ¡No! Aquí ¡Oh! Venga ya El boss De este También es difícil Bastante Lo recuerdo Bastante complicado Este boss Es el que solo Me puedo pasar Con el Con el De la guitarra Con otro No sé ¡Oh! Casi Vale La bola esta Da muy Mal rollo ¡Oh! No sabía que ese punto ciego existía Pensaba que ahí me daría ¿Eh? Salto Ahora ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Y esto es de un Sí, esto es de un De un juego suyo Bueno De una referencia suya De que va de un tiburón en llamas Sí Bueno Un tiburón en llamas Por el infierno O sea, sí Es que él decía eso Y dice Soy tan mal Mal tío Que voy a ir al infierno ¡No! Vale Uy Me ha salvado Me ha salvado por chorra Vale 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 Ojo Oh Me he dado Ojo 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 Oh Me ha dado Oh Vale, 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 vale Vale ¿Ves? Las calaveras dan mucho asco Las calaveras son lo peor Vale, ahora Mira, ya me he comido el fuego Eh, cerveza Bueno, sí Pero esto es difícil de coger ¿Eh? Oh ¡No! ¡Hay un agujero apuesto! O sea, agujero no Había un Un saliente Para que pusiera en la cabeza ¡No! Y me ha bajado por la jalera Las bolas estas No sirven de nada Es que ni para la calavera sirve No tiene ningún uso ¡Oh! Vale, voy a intentarlo sin... Vale 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 ¡No! ¡Que hablas! ¿Cómo? ¿Cómo me ha dado? He muerto instantáneamente Jope, se me me da ahí Se me me viene este fuego Arde, Roma Venga Oh, vale Oh, shit Vale Teóricamente te lo puedes pasar Sin que te toquen siquiera O sea que Creo que si bajas aquí Estás muerto ¿Verdad? ¡Ah! Bueno Ha sido una mala idea Generalmente coger una vida Es una mala idea No compensa tanto Uh Ahora Venga, hombre Oh, oh, vale, vale Vale, no pasa nada Uy, meta Creo que si hay que cogerlo Porque ahora Me suena que hay una zona con un montón de calaveras Bueno, pues voy a hacer poco a poco Aplanzas un poquito Y matas las que vengan Y ya está Ya está No pasa nada Pero es cuando vienes de abajo Desde el suelo Vale, ojo Ahora Vale Ojo Ojo ¡Oh, shit! ¡Qué susto! Este es el boss No hace nada más que moverse un lado a otro y golpearte Este es el demonio que estaba dentro del Super Mario Bros 3 Y el problema es que Para cuando te acostumbres a que no te dé Porque te da un montón O sea, de normal te da un montón Cuando acelera, verás Cuando te da un montón Cuando te acostumbres a que no te dé Te chocas contra todos los bloques Y tiene mucha vida Este tiene mucha vida Entonces ¡Ay! Me ha dado ¡Oh! Me ha vuelto a dar El caso es que parece que da más rápido Hacia arriba y hacia abajo Pero no hacia los lados Entonces Descuadra Pues no lleva una velocidad constante ¡Oh! Venga, ya le quedaba nada Y puede pasar Puedes matarlo y morir con un bloque Esa desgracia puede ocurrir ¡Ojo! 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 La cruza es el momento del cruce El momento que te lo cruzas Es el momento clave Y no chocarte contra los bloques Muerto, muerto, muerto ¡Oh! ¡Oh! Lo he matado Lo he matado Pero he muerto ¡Ojo! 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 ¡No! La caída de los bloques Sí que es aleatoria ¡Oh! ¡Venga, ya! Es el problema Es el problema Hacer un speedrun De este nivel Como los bloques son aleatorios ¿Ves? Esto no lo puedes venir No lo puedes ver venir Este es uno de los más difíciles ¿Eh? De hecho es mejor que te dé él En esta situación así atrapado Es mejor que te dé él Porque te quita solo vida de cerveza Y el otro te mata instantáneamente ¿Ves? ¡Oh! Es que no los ves todos ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Venga, ya! Lo he conseguido una vez Y ya no lo voy a conseguir más Es que es muy rápido a veces, ¿eh? Cuanto más rápido se vuelve Más bloques aparecen ¡Que no! O sea, son aleatorios completamente ¡Uy! Le he dado pause De hecho Meta Meta O sea El Jesucristo este robótico Lucha contra este Son del mismo episodio Y surge a partir de los Mensajes subliminales Del Super Mario Bros. 3 Vale ¡Oh! ¡Me ha dado! ¿Con qué? Ahí no me había dado, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Toda! ¿Cómo ya? ¡Uf! ¡Word! Dungeons & Big Holes Es como Agujeros para polla ¡Ah, sí! Este es de un Este es de un Un nivel en el que dice que O sea, un episodio Un juego en el que Nada más aparecer Había una escalera hacia abajo Y de abajo una trampa mortal Instantánea Entonces dice ¿Qué sentido tiene que Nada más aparecer Intenten matarte con una trampa? Es como si Vamos a poner un nivel En el que aparezca un tiburón De Un tiburón zombie Un montón de pinchos Y dos paredes Y además la escalera muy corta Para que no puedas bajar O sea, es eso Lo que hemos visto ¡Oh! Las burbujas En este nivel aparecen unas burbujitas Que te quitan un montón de daño A saber por qué Vale Vale Necesitas una llave Ojo Y entonces ahí Creo que hace un comentario En plan ¿Una llave? ¿Qué es esto? ¿Un maldito RPG? ¡Oh! ¡Qué tonto soy! Dungeons and Digholes Jope Las burbujas, tío Son lo peor Me has hecho Ahora me hacen Coge encontrar llaves Es un Esto es un maldito juego De plataformas Espera un momento A ver ¿Por aquí había algo? No A ver Ojo Con las burbujas Ah, ya no salen Vale Ojo Vale Ahora Oh, venga ya Estaba el marcel murciélago Bueno, eso me ha saltado Me mata Uy Casi Suele matarme En esa situación Oh, venga ya Vale Esa es un poco De timing Oh, shit Oh Lo mejor era bajar O sea Vale Ya lo tengo Vale 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 Esto es horrible Esta partida es horrible Y la de abajo Es peor aún Ojo Ojo Bueno Esto ya es el colmo Venga Venga ya Ve Pero tío Pero tío En serio Es que no te la Esa no te la puedes oler Esa no puedes saberla Oh Vale Checkpoint Oh Oh Es que ya sabía que iba a caer No Venga ya Ojo Vale 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 Esa no te da Ahora Ahora No No Bueno No lo voy a conseguir Pero vamos a intentar Al menos El boss De esta zona Era No me acuerdo No me acuerdo Del boss De este nivel Jope Venga ya Tío Pero que mala leche Tienen Es que no se puede tener Más mala leche Ojo Vale Ojo Ojo Eh Y esto es Un secreto También Es que si Y a ver Si podemos llegar No Si Si Ey Nerd Estas aquí también Eh Mike Gracias Trae aquí tu culo Y Pues Mike Encuentra como zonas Así secretas Que son los bloques Esos que ve No se quien es Mike Creo que Mike creo que es uno También coleccionista De videojuegos Pero Tiene una espada láser Entonces creo que no es bueno Para ningún boss Eh La espada láser No convence nada Al menos a mi A mi no convence Ah y tiene como un salto Así más largo Como A lo Yoshi Vale este es horrible Lo que viene ahora Y me acuerdo De lo que es Ahora Bien Le he dado Lo he conseguido La primera No creí que ocurriría Ojo Ojo Bueno 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 Vale Me queda una vida Al menos Al menos ¿Sabes? Vale Me queda una vida Vamos a ir a la Mike A ver que pasa Zona secreta No hay muchas Que si todas son para conseguir Personajes ocultos O algo así Oh ¿Cómo era esto? Ahora Lo sabía Oh Me queda nada Esto es horrible Esta parte es horrible Me acuerdo de esta parte Y dices What the fuck Y si te equivocas Están muertos Me acuerdo de esta zona Tío Es monstruosa No se como la hice Tío Sin hacerme daño No se hacerla Vale ¿Ves? ¿Cómo se supone Que alguien iba a coger eso Porque ahí abajo Había un algo ¿No? Vale A ver Aquí había un par de puntos A salvo Un par de puntos ciegos En los que no te hacían daño Entonces la idea Era llegar hasta ellos Aquí ¿No? Vale No No es ahí Esa llave es la mala Peor Esa la recuerdo Esa llave era asquerosa Pero bueno Que anima Ferly Venga hombre Vea Que este episodio No lo tenemos que hacer Oh Vamos a intentar hacerlo Con Mike A ver que pasa Solo a ver que pasa Ciertamente Contra los enemigos Esos que vienen de cerca Es mejor Y no Contra los que vienen de arriba Que había por aquí Para bajar Oh shit Ah directamente la llave Ok Que bien Me gusta más disparar La verdad Me hace sentir más seguro No No Lo sabía A ver un momento Si podemos Si Te puedes librar Toda esa parte Me acabo de librar Toda la parte de la llave Al menos la primera Te fumaste Toda la primera parte Vale Vale Oh Casi Oh Casi Casi No Casi Que el salto de este Es más raro No Lo sabía Sabía que había Que había calculado mal Vale 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 Ojo Oh Perfecto Oh Lo sabía Estaba pensando yo Donde era que salían bolitas Jaja No Uf Me salve Casi Venga Esto lo he hecho antes Sin morir Sin perder vida Oh Oh No Venga ya Vale Venga No Ahí me van a dar Uf Me rozó la cara Oh Lo sabía Uh Lo consigo No Pero que hablas Joder Pensé En serio Por favor Que he tocado llevar Con He tocado llegar Con mucha vida Al boss Venga Hombre Joder No Muerto Casi cojo la cerveza Casi Allá No He saltado otra vez pronto Aquí Ahora aquí Ahora aquí Vale No tengo que tocar La La pasarela Aquí Vale 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 No hace falta Que subamos ahí Hay una vida Pero da igual Aquí hay una vida Uh Uh Casi Ojo Vale No Lo sabía Ahora Ahora Vale Abajo Vale Me va a dar Ah no Ha fallado Venga Venga ya Venga Oh Lo salí Lo conseguí Vale Bueno Da igual Iba a morir igualmente Vale 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 A ver Ojo Nos tienen que dar Mínimamente una vez En los pinchos O sea que Ves Es que te dan siempre Una vez un mínimo Vale Aquí me he quedado ¿Verdad? Si Vale Tenemos tres cervezas Hay que ir pensando Ahí hay una zona De las de Aquí De salvado A ver Donde hay una zona Es que Sería Venir aquí Saltar Y aquí siempre que saltemos Podemos pasar Podemos estar aquí Esperar a esto Ahora Saltar Bueno Veis donde está la llave ¿No? Pues 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 eso Al lado puedes estar ¿Eh? En la parte de al lado Aquí Aquí puedes estar O sea Puedes coger esto Y venir aquí Aquí puedes estar Creo que no Aquí no No Creo que la vuelta Es mejor hacerla corriendo ¿Eh? Vale Vale Ojo Vale Ahora No Me ha dado Cuando no debería ¿Eh? Si no me hubiera dado Esta parte es muy difícil ¿Eh? Ahora Vale Ojo Tiene que coincidir El timing Ahora El timing Venga Otra vez Tiene que coincidir El timing De la bola Con cuando no esté puesta O sea Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué salto hacia atrás? Si no sé por qué me ha dado Ahí habría sido un momento Aquí no ¿Ahora? Si ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando voy a saltar Muero ¿Salto más flojo? Puede ser Que salte más flojo Que se me vaya la pinza Y salte más flojo ¿Cómo digo? Ahora Salto más flojo Puede ser Salto mal No lo sé Nada Me ha dado Esta parte es horrible ¿Eh? No 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 Voy a llegar sin vida Al boss Tío Por culpa de esta parte A ver No Ahora ¡Sí! Es por eso Salto más flojo Digo Ahora Inconscientemente Por culpa de mi subconsciente Salto más flojo O sea Salto más flojo ¿Por qué? ¿Por qué subconsciente? ¿Por qué me juegas esta mala pasada? Venga tío Lo intento hacer sin pensar Pero es que sin pensar no se puede ¿Eh? Ha sido mi subconsciente Tío Me juego una mala pasada Digo ahora Y salto más flojo Vale No No Voy a morir Lo sabía No No me he movido Porque Pienso que hay una zona segura Pero no No la hay No la hay Si llego hasta ahí Tengo que Es que Ponerme a moverme Porque si no No Si Es que si me queda Es que Va Me falla el subconsciente ¿Eh? ¿Ciertamente? Vale Lo tenemos Lo tenemos Ahora Vale Ahora Si Vale Que sentido tiene esos enemigos ahí Vale Con Mike se hace esto Si Y esto es una referencia de algo O sea De sus vídeos No sé No sé quiénes son Venga Venga tío Es que esto es Es que estos tienen Bueno esto Lo coges siempre Y al menos hay La pistola Que es imposible pasar esta zona sin morir Pero Sin que te den alguna vez Va tío No Vale Vale Este también es horrible Porque El área de esa cosa Es Absurda Bueno O sea El patrón del ataque de fuego Es muy raro O sea No puedes Y no es Como parece ¿Sabes? Que puedes Siempre hay una zona Donde no te da Sí No Venga Otra vez Igual No dejes de hacer esto Ir de un lado Ir de un lado Ir de un lado a otro Ir arriba abajo Y darle Si te comes alguna Te la comes La primera debería poder esquivarla Siempre Ir hacia abajo En vez de hacia arriba Pues el patrón de fuego Sí que es el mismo Como siempre Vale Vale Si puedo hacerlo en 10 En 10 vidas Oh Ahí me esquivaba una Buenísima Venga Sí Este dragón era el de un videojuego Concreto Bien Uff Pues lo vamos a dejar justo aquí Llevamos más o menos una hora En el siguiente En el siguiente Beat it Eat it Que este es bastante bueno Después sí Lo pasamos Boo Hunted House Y después viene el nivel secreto Que no No lo pasaremos Pero lo intentaré un par de veces Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Espero que hayáis disfrutado De esas cosas Adiós